Y eso es lo que Cristo quiere cuando nosotros vencamos a la iglesia. Nunca venga usted con una casa. No, no hay derecho. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted muestra tristeza, el diablo se ríe. Cuando tú muestras tristeza, que tú andas de caído, como que todo está mal, todo va mal, el diablo se ríe de ti. Y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? No, tú no dices que eres cristiano. Tú no dices que eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? Él se ríe de nosotros. Pero cuando viene la circunstancia y tú puedes sostener en tu rostro una sonrisa diciendo, yo creo en Dios, yo sé que mi Dios es grande, yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que, ¿qué va a pasar contigo? Tu vida va a ser más radiante, va a ser más feliz y Satanás tendrá que abandonarte, tendrá que irse. Amén. Hay muchas cosas. Cristo dice aquel que mi victoria es. Si Cristo es tu victoria, tú tienes que celebrar. Amén. Yeah. Tú tienes que celebrar y ser feliz, ser libre. Nosotros cantamos aquí esa canción, ¿verdad? Y le decimos a esos mismos. Pero hay otra canción que también cantamos, le decimos, hay libertad en la casa de Dios. No hay libertad para hacer cosas desordenadas. No, no venimos aquí a desordenarnos, no. Venimos a abrirnos y a cantar con libertad. ¿Ven? Gloria a Dios. Porque eso a Dios le agrada. Hay libertad en la casa de Dios. Amén. Aquel que mi victoria es. Aleluya. Y dice que la persona que escribió esta canción se inspiró y dice así. Dice, aquel que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, él decide, solo a él lo alabaré. Díganme, solo a él lo alabaré. Solo a él lo alabaré. La palabra de Dios dice que el salmista dijo, mía será, perdón, tuya será mi alabanza en la congregación de los santos. Tuya. ¿Verdad? Tuya. En otra palabra dice, tuya es la alabanza en Sion o Dios. ¿Amén? La alabanza es para quién? Para Dios. Para Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el cielo, cuando Dios hizo todas las cosas, en el cielo ahora mismo hay 24 ancianos. Dice la Biblia. ¿Sabía usted que en el cielo, en el trono de Dios hay 24 ancianos? Sí. Hay serafines. ¿Ustedes sabían? ¿Qué son los serafines? Hay querubines. ¿Querubines? Sí. Hay ángeles. Hay arcángeles. ¡Wow! ¿Y todos están allá arriba? Sí. ¿Y qué usted cree que ellos es lo que hacen constantemente? Adorando a Dios. ¿Alaban a Dios? Por eso la palabra de Dios dice, alaba tierra y alaba el cielo. ¿Amén? Entonces nosotros cuando venimos aquí, no venimos simplemente como decían, ah, es un llama de culto. Oh, ok, qué aburrido. No, that's not a story. ¿Amén? No es aburrido venir a la casa de Dios. Hay muchos que miran, cuando tú miras que es aburrido venir a buscar a Dios, a cantarle a Dios, tú tienes que examinarlo. ¿Amén? Porque hay algo en tu corazón que posiblemente te está atrayendo más que el venir a adorar a Dios. ¿Amén? ¿Y los ángeles? Canta. Le adoran. ¿Los serafines? Canta. Adoran. ¿Amén? ¿Y los cristianos qué dicen a qué le dicen? Adoran. Santos del Señor. Ahora vamos a aprender esta canción. A ver, yo creo que todos la aprendamos, ¿sí? Me va usted a ayudar en esta noche. Dice así. Al que me ciñe de moda. Al que me ciñe de moda. Aquel que me divicto de ángeles. Solo va a él a la pared. Solo va a él a la pared. Entonces aquí viene cuando hacemos el pacto con Dios. El pacto ya la lanza. Decimos. En ti será mi alza. En ti será mi alza. En ti será mi alza. Se dan cuenta de que estamos aquí al otro día Pero ahora lo vamos a hacer con gozo ¿Verdad que sí? ¡Celerando! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Solo va a salir! Con sus manos ¡Y se haga ya la fama! ¡Va a correr tras todo! ¡Va a salir! ¡Gracias a Dios! ¡Otra vez! ¡Si se haga! ¡Si se haga! ¡Oh Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hermanos. 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 principio que en Jehová está nuestra victoria porque solo Él es el que venció todo, nosotros ya no tenemos que hacer solamente seguir a Jesús que ya Él hizo por nosotros ¿verdad que sí? gracias Señor por esta palabra Padre, yo no traigo nada de palabra mía Señor si solamente tú eres la que la que tiene todo para tus hijos, para los jóvenes, para los niños para todos Padre, gracias por este día Señor, te agradezco el Señor, amén y el tema de hoy es si te provocan, pelea amén si te provocan, pelea y nosotros no tenemos espadas, ni lanzas, ni nada, nuestra nuestra alma principal es esta la palabra de Dios solamente es esa, porque cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestra vida, es la que nos protege ustedes saben que las conchas lo que está dentro del mar la coranza, no la que está fuera de la ¿cómo se dice? las conchas, no en matemática le dicen conchas masas las masas y yo me estaba imaginando coranza es como la masa, o sea yo lo boto esa masa lo tiro hasta hasta en la piedra y nunca se quebra o sea es inquebrantable entonces eso me estaba imaginando cuando estaba leyendo la palabra de Dios digo wow nosotros nos ha dado la palabra de Dios como coraza así dice en empecio 6 ¿no? que Él nos da la coraza que nos hay el hierro y el cansado ¿no? entonces nosotros somos equipados Dios entonces si el diablo le provoca nosotros estamos listos en la pelea o sea que dice la palabra de Dios que tenemos que dar la gloria a Él porque Él es el dueño de la gloria Él es el Rey que ya venció mientras mientras más es grande en nuestro proceso es más grande la victoria nuestra porque ¿cuántos creen que que sobre ustedes está la gloria de Dios? aunque nosotros no lo vemos pero Dios nos ha entregado la gloria el poder la autoridad sobre sus hijos ¿amén? nosotros tenemos que disfrutar la palabra de Dios cuando lo leemos porque si Dios ya hizo si Dios entregó la victoria a David nosotros también tenemos que ser como David y como le estaba diciendo que Dios no ve nuestro parecer es lo que nos ve a nosotros en espíritu es que nosotros somos guerreros somos como un David somos a Dios no nos escogió a hombres grandes a Dios no nos escogió a gigantes sino que para avergonzar a los gigantes nos hizo como nosotros estamos sino que lo que importa es la grandeza de nuestra fe la grandeza de nuestra intención lo que hacemos para él ¿amén? porque aquí hay gente que no tiene apariencia grande lo físico es pero Dios estaba viendo algo en la Virgen que va a ser un hombre que va a vencer a Goliat Goliat es hombre gigante pero para Dios no hay nada hombre gigante Dios ve la intención tuya Dios ve todo lo que tú tienes lo que tú anhelas para Dios es predicarle el Evangelio a él salvar a los que están cautivados salvar a los que están derrotados a los que están fracasados ¿no? entonces esa es nuestro Goliat nuestro enemigo si no tuvieran los enemigos nunca nos vamos a motivar a salir adelante siempre vamos a estar cómodos entonces nuestros enemigos son el problema las enfermedades que nuestros amigos te dicen no los invitas a la iglesia y no quieren venir ese es nuestro problema nuestro reto nuestro enemigo entonces ese problema no nos tenemos que afligirnos en él o en ella yo sé que lo que Dios ha entregado dentro de ti es es un David grande que que nuestra motivación es seguir a Jesús que como era Jesús a él no le importaba hablar con con quien sea con con quien sea hablaba Dios no le importaba a los enemigos que estaban atrás de él o que estaban enfrente de él sino que él se motivaba que él tenía comunión con él todos los días con el Padre que se subía al monte a ahogar a ayunar a predicar el Eugenio a sanar a hacer todo que él tenía en las manos para para que él algún día alcance la victoria y el propósito es que Dios nos mandó aquí es vencer a el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios no mira eso Dios mira el corazón nuestro amén es la que mira Dios entonces si nuestro corazón está enfocado en Dios nosotros no tenemos que sentirnos aburridos ni mucho menos tristes nosotros aunque la gente no quiere venir a la iglesia pero nosotros estamos nuestro corazón tenemos que estar tiene que estar en primer lugar bien adelante de él bien motivados o sea leer su palabra motivados nosotros mismos delante de él porque él como decía estaba diciendo el pastor que nuestra motivación está en Jesús él venció la muerte resucitó y nos dio la victoria a nosotros por eso es que él resucitó somos más más que vencedores amén amén aleluya gloria a Dios porque al principio Dios tenía un plan con David que él quería que vaya a un día a David a escoger porque dice la palabra de Dios al principio que Isaí era el padre de David él tenía ocho hijos pero él lo tenía como que olvidado un hijo ya que era pastor entonces decía que no tenía para ser de guerrero no